Bienvenidos a la lección 3.2 del módulo 3, llamada Componentes básicos de una tabla. En esta lección nos detendremos de forma detallada en las instrucciones para la elaboración de estos componentes. Veremos que, según el estilo APA, las tablas están compuestas por el número, el título, los encabezados, el cuerpo de la tabla y las notas. A lo largo del presente vídeo aprenderemos a elaborar cada uno de estos componentes. En relación con el número de la tabla, éste debe ir indicado encima de la tabla en negrita. Como se puede observar en el ejemplo, se usarán números arábigos y se justificará a la izquierda. La numeración de las tablas será secuencial, por ejemplo, tabla 1, tabla 2. Y el formato, los títulos y los encabezados deberán ser coherentes en todas las tablas. Dentro del texto se ha de hacer una breve referencia a los contenidos que el lector encontrará dentro de la tabla. Como se muestra en el ejemplo, podemos utilizar frases como como se muestra en la tabla o ver tabla indicando el número de la tabla entre paréntesis. Sin embargo, nunca escribiremos en la tabla de arriba o en la tabla de abajo o en la tabla de la página indicando el número de la página en la que se ubique la tabla mencionada. Continuando con los números de la tabla, hemos de recordar que las tablas relacionadas entre sí se combinarán y no usaremos letras como sufijos, por ejemplo, tabla 2A o tabla 2B. Si las tablas se encuentran en los apéndices del manuscrito, se identificarán las tablas con letras mayúsculas y números arábigos, por ejemplo, tabla A1 o tabla B2. Las tablas irán numeradas en orden en el que aparecen en el manuscrito. Otro de los componentes de las tablas es el título. El título de la tabla se situará con un interlineado doble debajo del número de la tabla y se escribirá en cursiva. El título ha de ser descriptivo pero conciso. Como se refleja en la tabla, relación entre el afecto y la personalidad será un título muy general. Sin embargo, el grado de asociación entre los rasgos del trastorno límite de personalidad y afecto negativo, medido por el cuestionario A, cuestionario B y cuestionario C, en población de estudiantes graduados en periodismo, ingeniería mecánica y medicina, será demasiado específico. El título más apropiado podría ser el siguiente, el grado de asociación entre los rasgos del trastorno límite de personalidad y el afecto negativo en población universitaria. Siguiendo con las instrucciones para la elaboración de los títulos, deberemos recordar que la primera letra de cada palabra principal se escribirá en mayúscula como se ve en el ejemplo. Asimismo, se pueden usar abreviaciones si es necesario. Por ejemplo, trastorno límite de personalidad como TLP o afecto negativo como AN. Otro elemento básico de las tablas son los encabezados. Todas las tablas incluirán encabezados para cada columna. Se utilizarán números arábigos y se justificará a la izquierda. Los encabezados han de ser breves pero claros, utilizando abreviaturas en caso de que esto sea necesario. Dentro de la tabla podemos identificar diferentes tipos de encabezados. Los encabezados de la fila describen la columna de la izquierda o la columna intermedia, es decir, aquella que enumera las principales variables independientes. Por otro lado, los encabezados de la columna describen entradas de datos que se encuentran debajo de ellos y se aplican a una sola columna. El elemento principal de la tabla es el cuerpo. El cuerpo está compuesto por las columnas y filas, formando celdas. El texto dentro de cada celda será centrado. Se permite alinear el texto a la izquierda si se trata de un texto largo y ello facilitará su comprensión. Si las celdas no contienen ninguna información, se dejarán en blanco. Si la información no se recogió o no se indica, se insertará un guión. El uso del guión se explicará en las notas generales de la tabla. Se ha de ser consistente en las unidades de medida o en el número de decimales usados en cada columna. Los valores numéricos estarán centrados. Si las tablas contienen referencias, se debe seguir el formato de escrito en la sección 8.11 del manual APA 7. Ahora vamos a detenernos brevemente con las notas. Las notas describirán los contenidos de la tabla y estarán situadas debajo de la misma. Podemos encontrar tres tipos de notas. Notas generales, notas específicas y notas de probabilidad. Las notas generales explican, califican o proporcionan información sobre la totalidad de la tabla. Incluyen, por tanto, explicaciones de abreviaciones, símbolos, paréntesis, etc. Como se puede observar en el ejemplo presentado en la diapositiva, este tipo de notas deben comenzar por la palabra nota, escrita en cursiva y seguida de un punto. Las notas generales también incluirán información sobre cualquier mención de adaptación o reproducción de la tabla de otras fuentes. Otro tipo de notas son las notas específicas. Estas notas proporcionan información sobre una columna, fila o dato específico. Para anotar notas específicas, utilizaremos letras minúsculas en formato superíndice, como se puede observar en el ejemplo. Cada una de estas notas se ordenarán de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El último tipo de notas son las notas de probabilidad. Las notas de probabilidad proporcionarán información sobre los niveles de significación estadística. Dentro de estas notas, los asteriscos indican los valores para los que se rechaza la hipótesis nula con la probabilidad valor P especificada en la nota de probabilidad. El número de asteriscos debe ser usado de forma consistente en todo el manuscrito. Si se necesita distinguir entre las pruebas de dos colas o de una cola, en la misma tabla se utilizarán asteriscos para los valores de dos colas y un símbolo alternativo, como dagas, para los valores P de una cola, como se puede observar en el ejemplo. En resumen, en este vídeo hemos abordado los componentes básicos de las tablas. En la próxima lección abordaremos los aspectos de diseño de las tablas. Nos vemos en el próximo vídeo.